Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos a todos con esta nueva sesión de MetaBlogs y Grupo en Argentina, en Buenos Aires. Por ahí muchos de ustedes ya han estado en su momento, bueno, estamos volviendo a retomar el tema. La idea es poder tener una nueva comunidad donde podamos juntarnos, podamos compartir experiencias, ideas, lo que necesitemos. La idea es que esta comunidad sea abierta para todos nosotros, para que estemos en Argentina, para que estemos en Buenos Aires, para que estemos donde estemos, y poder unirnos y poder compartir justamente experiencias y lo que queramos. Esta es la bienvenida para todos ustedes. Este es el nuevo logo que vamos a estar empezando a usar en esta nueva etapa. Lo van a empezar a ver en varios lugares, si son habitudes de la comunidad. Ahora les va a pasar, bueno, algunos links donde pueden acceder van a empezar a verlo esto. En todas estas sesiones que hagamos por el momento virtual y en su momento cuando las hagamos presenciales vamos a intentar usar el nuevo logo para poder identificarnos. Y bueno, la sesión de hoy la vamos a grabar, así la podemos ver más adelante, la vamos a poder compartir. Luego en la sesión yo les voy a estar compartiendo el link a cada uno de ustedes. Y como mencionaba antes, el objetivo es poder compartir experiencias entre nosotros. La comunidad argentina creo que es grande, pero no nos conocemos, lamentablemente. Esta es una forma distinta de conocernos y creo que en el futuro vamos a poder hacer sesiones presenciales, con un dinamismo pre-distinto, donde vamos a poder discutir, donde vamos a poder presentar cualquiera de la comunidad. Creo que le va a dar un dinamismo totalmente distinto. En esta nueva etapa, bueno, nos tocó ser virtuales. Con lo cual vamos a intentar arrancar. En el día de hoy tenemos a Fernando de Tabló Oficial, que va a estar presentando, que hay de nuevo en Tabló. Pero antes de darle el pie a Fernando, les quiero compartir y comentarles una serie de cosas. Una, usando Zoom, van a poder ver que tienen el Q&A. Si durante la sesión ustedes quieren hacer consultas o tienen preguntas, por favor póngalas ahí y les iremos contestando a cada uno. También les voy a estar compartiendo ahora cuando arranquemos el link de nuestra comunidad, donde nos van a poder encontrar, donde si no son parte de hoy en día, por favor, súmense. Las dudas que tengan, los issues que tengan, lo que quieran saber, pónganlo ahí. Intentemos compartir información entre nosotros. Eso creo que nos va a ayudar a todos de a poquito a ser más colaborativos y que la comunidad nuestra claramente pueda crecer. Y por otro lado les voy a compartir otro link, donde es una encuesta breve para nosotros, para saber, bueno, de dónde son, qué hacen, qué rol tienen y también saber qué es lo que les gustaría a ustedes que nosotros presentemos, o mismo ustedes presentar en futuras sesiones. Ya tenemos algunas ideas que yo ya fui poniendo en nuestra comunidad, en la parte de los eventos, pero posiblemente ustedes tengan o quieran ver algo nuevo o algo totalmente distinto. Bueno, les pido por favor que lo completen y con eso nos va a ayudar a poder organizarnos un poquito mejor para el futuro. Así que bueno, nuevamente, bienvenidos a la comunidad y Fernando, si estás por ahí, te pido por favor que empieces a compartir. Bien. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Excelente. Bueno, vamos a comenzar. Listo. Bueno, me voy a presentar. Antes que nada, yo soy Fernando Villanueva. Hola, yo soy Solución Engineer Manager de México y el Norte de Latinoamérica para Tablo. Yo estoy basado en la Ciudad de México y bueno, pues para mí es un honor estar aquí con ustedes haciendo esta presentación. Es un gusto para mí, como ya se los comenté, un gusto y un honor estar aquí con ustedes y bienvenidos a esta comunidad, a este Tablo User Group de Buenos Aires, de Argentina. Hoy vamos a tener una sesión un poco rápida, pero creo que muy completa y enriquecedora, perdón, en donde vamos a hablar de todo el proceso de innovación que ha tenido Tablo en las últimas versiones y qué es lo que viene para el futuro dentro de nuestra plataforma. Quizá muchos de ustedes conocen Tablo Desktop, al final son usuarios, conocen Tablo Server y como bien saben o como se han dado cuenta, Tablo es una plataforma, no es una herramienta de analítica, no es un reporteador, realmente Tablo es una plataforma de analítica de datos que nos va a llevar desde el acceso a los datos, la preparación de estos datos para posteriormente empezar a hacer análisis, descubrir contenido, todo esto en un ámbito de gobierno de los datos, de seguridad, para finalmente publicar la información y tener una colaboración al dar acceso masivo a todos nuestros usuarios dentro de la organización. Todo esto obviamente se puede consultar a través de diferentes dispositivos, una computadora, un navegador, un dispositivo móvil o incluso se pueden incrustar nuestros tableros en otras aplicaciones como por ejemplo Salesforce. Y el deployment de nuestra plataforma se puede hacer on-premise, se puede hacer en la nube que es Tablo Online o puede estar hosteado también en la nube que nosotros contratemos como Azure, AWS o Google Cloud. Y esto pues se puede instalar también en Windows, en Linux para Tablo Server y Desktop y Mac también para Desktop, Tablo Desktop. Al final es una plataforma que está creciendo constantemente porque Tablo pues está innovando en cada release que sale. Como ustedes saben ahora los releases de Tablo se van manejando por el número del año, punto, el trimestre en el que nos encontramos. Y vaya, al final Tablo es una de las empresas que más invierte en Research and Development de la industria. Tablo invierte 25% de prácticamente de sus ganancias al Research y Development y por esto justamente Tablo es hoy por hoy uno de los líderes en la parte de Inteligencia de Negocios con la plataforma que ofrecemos. Pero además de esto, Tablo está basado en cuatro temas de inversión. Hoy en este día estamos basados en estos cuatro temas. La primera son los dramáticos avances en la facilidad de uso de nuestra plataforma que van a permitir hacer analíticos más completos y de alguna manera más accesibles para que cualquier persona lo pueda utilizar. A eso nos referimos con analítica para todo. Para todos. Hacer una plataforma que sea muy fácil de utilizar y prácticamente cualquier persona que tenga preguntas sobre sus datos pueda utilizarla. Además de esto, acceso transparente a todos los datos en cualquier lugar. Así podamos implementar en cualquier lugar que nosotros queramos. Podemos implementarlo desde para un grupo muy pequeño hasta toda la organización y obviamente pues dar toda la parte de administración de datos, de autoservicio, de alguna manera para facilitar todo ese proceso de preparación de datos que en la mayoría de los casos es lo que más tiempo nos quita. La dinámica de la presentación va a ser, que les voy a ir platicando en un PowerPoint, cómo, cuáles son las innovaciones que tenemos para cada una de las versiones empezando de la 10.5. ¿Por qué la 10.5? Porque considero que fue una versión muy, muy importante para Tablo. Una versión en donde Tablo tuvo un cambio bastante significativo al incorporar un nuevo motor de datos. Desconozco en qué versión esté cada uno de ustedes en este momento. Sin embargo, creo que esta presentación va a ser muy enriquecedora para aquellos que están en versiones un poquito anteriores a la actual para que se den cuenta de todo lo nuevo que ha salido y básicamente de lo que se están perdiendo, ¿no? Perfecto. Vamos a empezar. Me gustaría empezar, como comenté, en la versión 10.5. ¿Qué pasó en la versión 10.5? Esta versión salió por ahí de mediados de 2017. Es una versión que tiene pues ya bastantes años con nosotros. Sin embargo, tenemos muchos clientes que no están aún en esta versión. ¿Pero qué fue lo innovador? ¿En qué invirtió Tablo en esta versión 10.5? Lo primero fue que surgió el instalador de Tablo server para Linux. En esta versión ya no solamente teníamos la instalación de Tablo server en Windows, sino que también la podíamos hacer en Linux si así lo decidíamos. Esto realmente fue muy innovador. Muchos clientes lo acogieron con, lo acogieron bastante bien y realmente muchos se migraron de Windows a Linux, principalmente por temas de seguridad y temas de performance y todo ese tipo de cosas. Este fue un gran reto, un gran logro que tuvo Tablo en esa versión 10.5. El siguiente gran cambio que tuvimos en la versión 10.5 fue la incorporación de Hyper. Que Hyper en ese momento fue la nueva tecnología de motor de datos en memoria de Tablo. Esta es diseñada para acelerar la ingesta de datos y el procesamiento analítico. Estoy seguro que muchos de ustedes que llegaron a utilizar los extractos anteriores a Hyper pudieron notar la diferencia. Aquí la ingesta es mucho más rápida y podemos manejar volúmenes más amplios. ¿Qué más tuvimos en esta versión 10.5? Las visualizaciones en descripciones emergentes. Aquí con esta funcionalidad enriquecimos lo que es el tooltip o la descripción emergente al poder incorporar una visualización dentro de esta pequeña ventanita que llamamos tooltip o descripción emergente. Otra funcionalidad incorporada en el 10.5 fue los proyectos anidados. Es decir, vamos a tener o tenemos la capacidad de incorporar proyectos dentro de los proyectos que ya tenemos creados. Es decir, podemos tener subproyectos y además de esto podemos personalizar los permisos a cada uno de los niveles. Se hicieron mejoras en Tablo Bridge. Algo bien importante y quisiera mencionarles es que con cada release que sale de Tablo, vamos mejorando los features que se fueron agregando en versiones anteriores, como es el caso de Tablo Bridge, en donde se hicieron mejoras, se incorporó más conectividad, se incorporó funcionalidad y sobre todo en la plataforma en general con cada versión que va saliendo lo que buscamos es incorporar más, mejora el rendimiento, mejora el performance de Tablo para entregar un resultado mejor a nuestros usuarios. También en el 10.5 surgió la opción de exportar nuestros libros de trabajo como versiones anteriores. En ese momento nosotros podíamos, si estábamos trabajando en la 10.5, podíamos guardar nuestro libro de trabajo hasta la versión 10.2, yéndonos hacia atrás. Y como estas, surgieron muchas otras funcionalidades, como por ejemplo las recomendaciones de fuentes de datos para Tablo online, las mejoras en el web editor, en la creación web, y también mejoras en el tema de las suscripciones. Pero, ¿cómo se ven estas mejoras directamente en Tablo desktop? Vamos a verlo. Empecemos con la versión 10.5, Visin Tooltip. ¿Cómo lo podemos observar nosotros? Me paro en una visualización y en la descripción emergente va a aparecer una visualización más. ¿Qué me puede dar más detalle o más contexto de lo que yo estoy analizando? No solamente podemos incorporar una, podemos incorporar varias visualizaciones y podemos ajustar el tamaño del Tooltip. ¿Cómo lo incorporo? Muy sencillo. En la descripción emergente, en esta sección, yo puedo agarrar e insertar una hoja y decidir cuál es la hoja que quiero meter. En este caso, yo podría decir, ok, quiero meter la hoja 11, le doy a aceptar y al pararme en el Tooltip, me va a incorporar la visualización. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a regresar a la presentación y hablemos ahora de la versión 2018.1. Este año fue importante porque aquí, aquí justamente fue cuando se cambió el nombre de las versiones de Tableau o la nomenclatura, porque anteriormente hablábamos de la versión 9.3, 9.5, 10.1, 10.5. A partir de 2018, la nomenclatura cambió. Ahora es Tableau versión 2018.1.2.3 o .4. El .1, .2, .3 o .4 hace referencia al trimestre del año en el que nos encontramos. Por ejemplo, ahorita estamos a punto de liberar la versión 2020.3, que hace referencia al tercer trimestre del año 2020. ¿Pero qué hay de nuevo en versión o en la versión 2018.1? La primera es mejoras en el mapeo del eje doble. Ahora ya podemos combinar latitudes y longitudes, ya sean personalizadas o generadas por nosotros mismos, dentro de un eje doble. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Ahorita se los voy a mostrar. Después, las mejoras en el filtrado de jerarquías. Si nosotros tenemos unas jerarquías, los filtros ya se pueden manejar a través de las jerarquías que nosotros tenemos definidas. Los gráficos de escalera y gráficos de salto. Esto nos va a permitir, cuando tengamos un análisis en el tiempo, tal vez podemos ver cuáles son las caídas de una manera más dramática al tenerlo en escalera, por ejemplo. Tenemos la posibilidad de descargar nuestro libro de trabajo directamente desde server en versiones anteriores. Yo en Tableau Server puedo decir, ok, tengo 2018.1, pero lo quiero descargar para la versión 10.2. Ok, eso lo podemos hacer y se incorpora en la versión 2018.1. Otra funcionalidad es la conexión a los datos a través de la web. Así es. Desde el web editor, nosotros podemos conectarnos a un data source para hacer análisis de esta información. Algo importante es que no están todos los conectores que tenemos disponibles, por ejemplo, en Tableau Desktop, pero como les decía, Tableau está invirtiendo, está mejorando sus productos día a día y vaya, cada release van a salir nuevos conectores justamente en esta sección. Otra cosa son los dashboard starters. Estas son plantillas que ya vienen preconstruidas para ciertas aplicaciones que están en la nube y lo único que tenemos que hacer es conectar estos starters, que son las plantillas, a nuestra fuente de datos, ejecutar los extractos para poblar la información que está dentro del libro de trabajo y podemos utilizar las plantillas. También en esta versión 2018.1, creo que el feature más importante que tuvimos en este release fue la incorporación de Tableau Prep Builder. Para aquellos que no conozcan Tableau Prep Builder, es un componente más de nuestra plataforma, así como Tableau Desktop, que nos va a permitir hacer una preparación, una estandarización y una limpieza de nuestros datos de una manera mucho más robusta de lo que podríamos hacer con Tableau Desktop. Con Prep Builder me puedo conectar a mis fuentes de datos, hacer joins, limpiar la información y entregar el resultado y hacer un archivo CSV o bien publicar ese resultado directamente en el servidor en un archivo Hyper o guardar un archivo Hyper en mi computadora. Por favor, si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat y con mucho gusto se las vamos a contestar. Otras cosas, funcionalidades que se incorporaron en la versión 2018.1 fue la orientación sobre efectos de análisis, las mejoras en la creación web y vaya, al final se van mejorando funcionalidades funcionalidades que fueron incorporadas anteriormente, como por ejemplo las mejoras dentro del Tableau Mobile. Pero, ¿cómo se ve esto en el Tableau en la realidad? Vamos a ver. Estamos en 2018.1 y aquí nosotros podemos ver las mejoras en el eje doble. Al simplemente arrastrar la latitud o la longitud, vamos a tener un nuevo eje. Podemos manejar de forma independiente la información que está acá y al final podemos hacer un eje doble. ¿De acuerdo? Esta es la funcionalidad mejoras en el eje doble. Escalera y salto se incorporan en este nuevo tipo de visualizaciones para la parte de líneas, gráficos de líneas. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Simplemente incorporamos nuestra medida, alguna fecha y se acuerdan que por default, Tablón nos muestra este tipo de gráfico. Un gráfico de línea. Sin embargo, acá nosotros podemos decirle que lo queremos cambiar. ¿Sí? Tipo de línea, quiero los picos o bien quiero una de escalera. Este tipo de gráfico fue incorporado justamente para hacer más dramáticas las caídas o las subidas y que sean un poquito más claras o más fáciles de ver para los usuarios. Así como tenemos la ruta, también tenemos este tema de las líneas que van creciendo, subiendo, bajando, este tipo de cosas. Esta en lo particular a mí no se me hace tan visual, pero esta sí me gusta demasiado. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a regresar a la presentación. Y veamos ahora cuáles son las nuevas funcionalidades que tenemos en Tablón 2018.2. La galería de extensiones de Tablón. Acá se incorporaron la parte de extensiones. Y toda una galería que ofrece Tablón con justamente estas extensiones que podemos utilizar para nuestro trabajo diario. Como por ejemplo el filtro de imágenes, un filtro de botón, el writeback. Con este writeback nosotros podemos escribir de regreso hacia nuestra fuente de datos. Y vaya, una amplia gama de extensiones que tenemos disponibles en este catálogo de extensiones de Tablón. También se incorporaron trazados automáticos móviles. ¿De acuerdo? Aquí ya podemos cambiar. ¿Cómo se llama? A una vista de dispositivo móvil. Podemos seleccionar cuál es el dispositivo móvil que vamos a utilizar. Esto con la finalidad de que no tengamos que crear una visualización específica para cada uno de los dispositivos. Sino que creamos un tablero y lo adaptamos a cada uno de los dispositivos. A través de los cuales los usuarios van a consultar nuestro tablero. También se incorporó los filtros resaltadores y parámetros transparentes. Esta fue una petición que se hizo a través de la comunidad. Recuerden que Tabló, muchas de las mejoras que Tabló incorpora son obtenidas de comentarios que van dando las personas de la comunidad. Los clientes. Los clientes dan ideas, después se recaban estas ideas, se vota para ver cuáles son como que las más relevantes. Y se incorpora esa funcionalidad en Tabló. No es que nos saquemos de la manga las funcionalidades. Sino que escuchamos a los clientes y son las que vamos aplicando. También tenemos las mejoras en los comentarios. En donde ya podemos utilizar la arroba para mencionar a un usuario específico y enviarle directamente el comentario o la pregunta vía correo electrónico a esta persona. Eso lo hacemos desde Tabló Server. También tenemos, en esta versión se incorporó el TCM, el Tabló Service Manager. Que nos ofrece una experiencia totalmente nueva y completa para la administración de Tabló Server. Tanto en Windows como en Linux desde el navegador. Antes, en versiones pasadas, solamente teníamos una ventanita para configurar Tabló Server. Ahora ya tenemos una página web que es el TCM, el Tabló Service Manager. En donde podemos entrar a administrar todo el tema de seguridad, mantenimiento, ver el estatus de los servicios y configurar algunas cosas dentro de nuestro Tabló Server. ¿De acuerdo? Después tenemos más mejoras y funcionalidades de la versión 2018, como el Join de archivos espaciales. Que son los Shapefile, los archivos KML, todo este tipo de archivos. Ya podemos hacer Joins entre estos archivos. Se hicieron mejoras en el rendimiento del motor de datos de Tabló. Siempre se va mejorando la parte de Web Outleting. Se va incorporando más funcionalidad, buscando que sea lo más parecida que se pueda a Tabló Desktop. Y se hicieron mejoras también en Tabló Bridge, dentro de otras funcionalidades que se fueron incorporando. Para la versión de 2018.3, se hicieron varias modificaciones. Por ejemplo, se incorporaron nuevas funcionalidades, como las acciones sobre los conjuntos. Ahora nosotros podemos tener, además de acciones de Dashboard, podemos tener acciones sobre conjuntos. Y ahorita vamos a ver cómo funcionan. Que nos van a permitir hacer análisis como tipo Proportional Brushing. Para entender, a ver, del total de mis ventas, qué proporción tiene esta selección que estoy haciendo dentro del conjunto. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a verlo. Después, tenemos la vista previa para dispositivos móviles en la web. Tenemos las hojas de trabajo transparentes. Por si queremos poner una imagen de fondo, podamos apreciarla. Mientras tenemos nuestras visualizaciones sobre el tablero. También tenemos, incorporamos la funcionalidad de mapas de calor. El botón de navegación entre tableros. Antes, si queríamos nosotros incorporar un botón dentro de nuestro tablero, lo teníamos que hacer de forma artesanal. Haciendo un nuevo análisis, una nueva hoja y esa llamándole botón para darle la funcionalidad de brincar entre una página y otra. Ahora ya no tenemos que hacer eso y incorporamos el botón de navegación que automáticamente nos va a permitir brincar de un tablero a otro. También tenemos la acción de navegación. Ahora nosotros, desde las acciones del dashboard, podemos decirle que cuando el usuario le dé clic a un punto en particular de una visualización, lo lleve hacia una hoja en particular, sin necesidad de que sea un filtro, un highlighter o vaya a una URL. Simplemente es, cuando le dé clic, clic aquí, que lo lleve a una hoja en particular. Y otras mejoras y funcionalidades de la versión 2018.3, como siempre, mejoras en Tableau Bridge. Y en la parte de Web Offering, se fueron haciendo muchas mejoras, siempre, como les digo, buscando que esto sea similar a Tableau Desktop. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son las funcionalidades de 2018.3. Aquí tenemos una visualización en donde yo puedo seleccionar algunos países en particular y entender qué porcentaje de mis ventas totales corresponden a estos países. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar México y puedo ver que el 27.38 de mis ventas de electrodomésticos corresponden a México. O puedo agarrar la parte sur del continente y puedo decir, ¿sabes qué? Ellos forman el 21.77% de mis ventas de almacenamiento, por ejemplo. ¿Cómo hacemos esta parte de acá? En Dashboard, Acciones. Aquí nosotros podemos añadir una acción, ¿sí? De parámetro o de, perdón, de conjunto, para cambiar los valores de conjunto. ¿Ok? Después tenemos los fondos transparentes en esta parte de acá, en donde vean, yo tengo la visualización y lo único que tengo que hacer es, en esta visualización, cambiar el color, en este caso sería el sombreado y decirle que el sombreado sea de ningún color. Decirle ninguno y entonces cuando incorporamos esta visualización en nuestro tablero, va a ser transparente y podemos tener una hoja de fondo. Además, los filtros también ya son transparentes por default. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos los mapas de calor. ¿Cómo podemos hacer un mapa de calor? Muy sencillo. Vamos a hacer el mapa. Incorporamos, perdón, el país, por ejemplo. País, región. Después incorporamos a color nuestra medida. Y aquí simplemente lo cambiamos a densidad. Podemos utilizar diferentes paletas. ¿Sí? E incorporar acá la intensidad y hacer más grande la intensidad. Incluso podemos incorporar la ciudad para tener un análisis más profundo y poder entender más claramente cómo funciona nuestro mapa de calor. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a continuar con la presentación. ¿Qué hay de nuevo en la versión 2019.1 de Tableau? Lo primero es Ask Data. No sé si algunos de ustedes, supongo que sí, ya han utilizado Ask Data, han probado esta funcionalidad. Pero básicamente con Ask Data los usuarios están habilitados para hacer una pregunta y obtener una respuesta utilizando Tableau Online o Tableau Server. Ask Data es el lenguaje natural de Tableau, a través del cual nosotros podemos hacer preguntas tal cual como se las haríamos a un compañero a Tableau y nos va a responder. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Después, en esta versión se incorporó una nueva funcionalidad, creo yo, bastante buena, que fue el Data Management Add-on. Es un add-on que surgió como complemento de Tableau Server para la parte del manejo y la administración de datos, principalmente de Tableau Prep. En esta versión surgió Tableau Prep Conductor, que es el primer componente del Data Management Add-on, que es un complemento que nos va a permitir publicar los flujos de prep a nuestro servidor. Y ya que están publicados, vamos a poder calendarizar su ejecución automática con la frecuencia que nosotros queramos. Nosotros creamos nuestros flujos de prep en el escritorio, en nuestra máquina. Después lo publicamos como cualquier otro contenido de Tableau y automatizamos su ejecución con el Tableau Prep Conductor, que es parte del Data Management Add-on. Después, en esta versión se incorporó una nueva funcionalidad que nos permite exportar directamente nuestro tablero, nuestra visualización a PowerPoint, si así lo necesitáramos. También se renovó la parte de Tableau Mobile, tanto para iOS como para Android. Tenemos un nuevo diseño de esta aplicación y vaya, pues es más innovador, más intuitivo y más fácil de utilizar que la versión anterior. También tenemos la parte de la funcionalidad de que los tableros se van a adaptar automáticamente a nuestro teléfono. Ya no tenemos que configurar manualmente nuestras visualizaciones para que sean ajustadas al teléfono. Y bueno, también tenemos la parte de la conexión hacia el servidor DR segura. La integración o las mejoras en la integración, por ejemplo, con Octa. Tenemos aquí el conector que nos va a permitirnos, que va a permitir y por datos a Google BigQuery. Se hicieron mejoras también en la parte de autoría web. Y pues vaya, Prep Conductor surgió y se hicieron varias mejoras en esta nueva versión. Pero vamos a ver cómo se ve directamente en Tableau. Vamos a ver en Tableau Online cómo se ven todas estas. En esta sección de acá, sí tenemos la parte, como les decía, de los comentarios, en donde yo puedo incorporar un arroba. Y poner cualquier persona que yo quiera para enviarle un comentario, incluso un snapshot de lo que estoy viendo yo. Tenemos la parte de descargar, sí, aquí el contenido en un PowerPoint. Esa es una nueva funcionalidad que surgió en esta versión. Y básicamente me va a permitir descargar todo lo que yo tengo hacia esta tecnología, hacia el PowerPoint directamente. Yo le puedo decir qué es lo que quiero descargar y automáticamente me va a abrir el archivo cuando termine de descargarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tenemos acá? Tenemos la parte de Ask Data, que ahorita se los voy a mostrar. Pero antes de esto quisiera mostrarles aquí cómo ya ustedes pueden visualizar un tablero directamente en el teléfono sin tener que tener un teléfono en la mano. Sino que ya esto se ajusta automáticamente. Y tenemos la parte de Ask Data. Lo que les decía, aquí nosotros podemos traer el total por, vamos a esperar que cargue tantito. Al publicar una fuente de datos, yo la voy a tener disponible para hacerle preguntas. Y entonces aquí le puedo decir total por ciudad, por ejemplo. Le damos Enter. Y automáticamente el tablero me va a generar una visualización, siempre con buenas prácticas, para representar la información que yo quiero o que le pregunté a mi tablero. Otra cosa importante es que acá nosotros también podemos cambiar los sinónimos. Nosotros podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Este de total, por ejemplo, no se llama así tal cual, sino también se puede llamar ventas, o se puede llamar captación, por ejemplo. Le damos Enter. Y entonces aquí empiezo a poner sinónimos, para que cuando las personas agarren y digan, ¿sabes qué? Quiero las ventas por país. Al darle Enter, les genera la visualización y podamos utilizar palabras más coloquiales que probablemente pudieran utilizar nuestros usuarios. ¿De acuerdo? La otra parte es esta de acá. Este es Tableau Prep Conductor. Si se dan cuenta, yo tengo un flujo hecho en Tableau Prep Builder. Y este yo lo puedo publicar, simplemente conectándome a mi servidor, dándole la opción servidor, publicar flujo. Y al hacerlo, me lo va a llevar hacia Tableau Server, en donde yo puedo crear una nueva tarea para agendar su ejecución con la frecuencia que yo quiera. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Qué hay de nuevo en la versión 2019.2 de Tableau? La primera son las acciones de parámetros. Ahora podemos modificar el valor de un parámetro de manera visual. Nosotros podemos ya modificar estos valores visualmente. Después, mapas basados en vectores. Podemos tener una experiencia de mapeo mejorada con mapas basados en vectores. Vamos a tener un poquito más de claridad sobre la información que tenemos en los mapas. Cambiamos incluso el tipo de background de los mapas. Ahora se incorporaron tres nuevos backgrounds que podemos, vamos a ver ahorita más adelante. Tenemos la parte de alertas. Se incorporó la parte de alertas en los datos. Cálculos espaciales como make line que nos van a permitir trazar una línea entre un punto A y un punto B. La parte de make point que podemos, lo que podemos hacer aquí es si nosotros tenemos un dato de tipo geometría, este lo podemos desmenuzar y generar la latitud y la longitud partiendo de un punto o de una geometría para descargar esta información con latitud y longitud hacia un archivo en Excel o llevárnoslos hacia un nuevo extracto si así lo deseáramos. Pero ya podemos nosotros convertir de puntos, polígonos, todo este tipo de geometrías hacia latitud y longitud utilizando la funcionalidad make point. Y bueno, otras mejoras y funcionalidades son mejoras para el Ask Data, mejoras para la parte de exportar hacia PowerPoint, la parte de conexiones hacia Python ya es segura en esta nueva versión. Y bueno, pues tenemos mejoras en muchos de los conectores que tenemos dentro de Tablón. Entonces vamos a ver un poquito cómo se ve esto ya dentro de Tablón. La parte de make line es esta de aquí, donde yo puedo trazar de un punto A a un punto B sin tener que hacer gran cantidad de cálculos. Lo único que tenemos que utilizar acá, pues es básicamente un campo calculado que se llama make line, en este caso, en donde nosotros vamos a decir de qué punto, a qué puntos queremos que se trace la línea. En este caso yo estoy poniendo el origen, una latitud y longitud fija y la parte del destino es una latitud y longitud que es dinámica o que viene más bien en todos mis registros. De esta manera yo puedo trazar una línea de mi punto específico a cualquier otro punto. Por ejemplo, esto es muy útil en las aerolíneas para saber de dónde sale un vuelo y hacia qué destinos va a llegar y sobre eso meterle valores, ¿no? Medidas, cuántos pasajeros, cuántas horas hizo de vuelo, cuántas horas en promedio, todo este tipo de información. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a regresar un poquito. Ah, disculpen, se me olvidaba mostrarles esta nueva funcionalidad también que tenemos acá. Nosotros tenemos este mapa y originalmente teníamos algunas capas que eran la... la clara, la normal y la oscura. Ahora, en esta versión se incorporó una nueva capa o una nueva... Sí, un nuevo servicio que nos va a dar las calles, otro que nos va a dar el exterior, obviamente toda la parte de montañas y si hacemos zoom, pues nos va a ir dando todavía más detalle y finalmente incorporamos la versión satelital en donde podemos ver ahora sí un satélite o en una foto satelital de la información que nosotros estamos analizando. ¿De acuerdo? Estas nuevas tres funcionalidades también fueron incorporadas en la 2019.2. Perfecto. Vamos a regresar al PowerPoint y hablemos ahora de la versión 2019.3. En esta versión se incorporó el Tableau Server Management Add-on. Este también es un complemento de administración de Tableau Server que nos brinda o que brinda a las organizaciones la capacidad de monitorear cómo se está comportando su servidor en cuanto a procesador, memoria, red y disco, dependiendo del uso que se le esté dando. Y bueno, pues este componente, pues se llama Server Management, perdón, Resource Monitoring Tool. El Resource Monitoring Tool nos va a permitir monitorear los recursos de nuestro servidor en donde tenemos instalado justamente Tableau Server. El segundo componente es el Content Migration Tool. Este Content Migration Tool nos va a facilitar la migración de contenido de un servidor A a un servidor B. Básicamente yo, para migrar el contenido de un servidor de desarrollo a un servidor productivo, puedo utilizar el Content Migration Tool para decir cuál es mi servidor origen, cuál es mi servidor destino. Y lo más importante es que esta migración se lleva todos los permisos, todos los filtros, todo lo que tuviéramos en un servidor se lo va a llevar al destino. ¿De acuerdo? También en esta versión tuvimos el Tableau Data Management Add-on para Tableau Online. Esto salió para Server y se incorporó en esa misma versión justamente para Tableau Online. Tenemos la parte de Tableau Catalog que se incorporó al add-on de Data Management, que ahorita se los voy a mostrar lo que es el Tableau Catalog. También incorporamos cálculos espaciales de distancia. Ahora podemos medir fácilmente la distancia entre dos puntos. Y pues obviamente la integración en R y Python para Tableau Prep Builder y la funcionalidad que a mí más me gusta de esta versión 2019.3 es Explain Data o Explicar Datos. Vamos a ver de qué estamos hablando. Me gustaría empezar mostrándoles la parte del Data Catalog que es parte del Data Management Add-on y que cuando nosotros nos logueamos a nuestro sitio de Tableau Server o Tableau Desktop nos va a aparecer una pestañita que dice External Assets. Cuando nosotros damos clic en External Assets lo que vamos a ver aquí son todas las bases de datos a las cuales yo tengo conexión desde mi Tableau Server. Aquí yo puedo agarrar esta conexión que es hacia una base de datos Oracle y al dar clic me va a decir cuáles son las tablas que estoy utilizando dentro de mis análisis. Puedo seleccionar la tabla de Starbucks y me va a decir cuáles son las columnas que forman parte de esta tabla. Pero lo más importante es lo que tenemos del lado derecho. El linaje de los datos me va a decir de qué base de datos viene, de qué tabla, cuáles son las fuentes de datos que están poblándose dentro de Tableau partiendo de esta tabla, qué libros de trabajo utilizan los datos de esta tabla, qué hojas utilizan estos datos, qué tableros utilizan estos datos y quiénes son los dueños. Yo, por ejemplo, aquí yo puedo decir ok, ya sé de dónde viene el dato, ¿sí? Cómo se llama la base de datos, le doy clic y me dice que se llama Oracle, le puedo decir a la tabla, le puedo dar clic a la tabla, me va a decir cuáles son las columnas, puedo decir Workbooks y me va a decir en qué Workbooks se están utilizando los datos que vienen de acá, las hojas, los tableros y cuáles son los usuarios que se están sirviendo de esta fuente de datos. Esto nosotros le llamamos linaje de datos y además de poder tener una trazabilidad de los datos, podemos hacer análisis de impacto e identificar qué pasaría si yo modifico alguna columna dentro de esta tabla, a quién estaría yo impactando en cuanto a usuarios y qué contenido estaría yo o podría yo impactar si hago un cambio en una de estas tablas. Además de eso podemos incorporar la parte de Data Quality Warnings en donde nosotros podemos avisar a los usuarios que va a haber algún cambio en estas tablas. Por ejemplo, aquí yo tengo habilitado un Data Quality Warning en donde dice esta base de datos estará en mantenimiento a partir de la próxima semana. Específicamente la tabla Starbucks sufrirá alteraciones. Entonces, cuando los usuarios se quieran conectar a esta tabla o a esta fuente de datos que está publicada en server, ellos van a recibir estos warnings para que estén al tanto de que voy a hacer algún cambio en la fuente de datos. Esta funcionalidad es el Data Catalog que viene como parte del Data Management add-on de tablo. ¿De acuerdo? La integración de Python y R también la tenemos en esta versión dentro de prep builder. Aquí nosotros podemos agregar una funcionalidad que es el script. Y en el script lo que vamos a hacer es conectar, por ejemplo, al servidor de R y vamos a incorporar el script dentro de este flujo de tablo prep. Esto nos va a ayudar a mandar ciertos datos a R o a Python. Ellos los van a procesar, van a hacer cualquier cálculo que necesiten, me regresan el set de datos y yo este lo puedo escribir en un extracto hyper o en un archivo CSV dependiendo como yo lo necesite. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la última funcionalidad que yo les decía que es Explain Data. Esta funcionalidad de Explain Data nos va a llevar del qué al por qué y vamos a ver a qué me refiero. Aquí yo puedo hacer este análisis y puedo entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, este es un análisis de mis clientes en donde hago como un tipo pues un tipo de segmentación entre el cruce de las ventas y las ganancias y puedo entender que el cliente que más me compra es Erika Casas. Es al que más le estoy vendiendo pero no es el que más me deja ganancias. Quizá el que más me deja ganancias es Olvido Godoy. Pero aquí yo sé qué es lo que pasa. ¿No? ¿Qué pasa? Ella es la que más me compra y él es el que más ganancias me deja. ¿Pero por qué? Entonces, ahí es donde entra la funcionalidad de Explain Data. Al dar clic en uno de los puntos me aparece este foquito y cuando yo le doy clic acá Tableau empieza a hacer una serie de interrelaciones de los datos ¿sí? Y me va a entregar una explicación de por qué pudiera estar sucediendo eso. Y acá me está diciendo justamente ¿sí? Que este gráfico muestra el porcentaje de registros con país-región. Dice El Salvador de la marca seleccionada Erika Casas en comparación con el porcentaje de todos los registros con país-región ¿sí? El Salvador en la visualización origen. Aquí me empieza a dar información me dice esta persona principalmente te compra en El Salvador y en esta sección de acá me dice oye ¿sabes qué? Aquí en este gráfico o lo que yo te puedo decir es que El Salvador en comparación con el promedio de ganancia para el resto de los países es mayor. Entonces probablemente por eso esta persona te esté haciendo muchas compras y represente uno de los que más ganancias te están dando pero realmente porque te lo está comprando en El Salvador que ahí a ti te da más ganancia porque te sale menos caro el envío a través de un autobús o como sea pero al final a ti te da más ganancias. Y también tenemos el análisis de la venta aquí vamos a entender por qué es la persona que más me está comprando. Recuerden que hace correlación en este caso este tabló hace correlación de los datos y me empieza a entregar un resultado. Y entonces aquí la marca seleccionada Y Casas tiene una proporción de registros distintiva con país, región y El Salvador en comparación con otras marcas de visualización. Y entonces empiezo aquí a entender aquí tenemos valores extremos que son compras que me ha hecho Erika Casas por ejemplo estos tres valores estas tres compras que me hizo Erika fueron las que la posicionaron como la persona que más compras me está haciendo. Pero yo los puedo excluir realmente y puedo entender qué pasaría si quitó esto de acá. Por ejemplo aquí yo puedo generar automáticamente esta visualización ¿Sí? y aquí yo podría incluso excluir estas y ver cómo se comportaría Erika en otras compras. ¿De acuerdo? Vean cómo me permite justamente esta visualización llegar a mucho más detalle del por qué pasan las cosas. Básicamente es explain data y hace correlaciones internamente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué hay de nuevo en la versión 2019.4. ¿Sí? En esta versión 2019.4 se incorporó el inicio de sesión biométrico en Tableau Mobile ¿Sí? Y bueno aquí en este caso podemos utilizar el Touch ID u otros medios de autenticación biométrica para entrar a la parte de Tableau. Ya no tenemos que escribir nuestro usuario en nuestro password ya es un tema biométrico. Después tenemos la parte de recomendaciones de vistas ¿Sí? Que son sugerencias personalizadas que van a permitir acceder de inmediato a los datos y el contenido relevantes en nuestro sitio? Es decir yo pertenezco a un sitio y en base al aprendizaje que tiene Tableau de las personas que se logian a este sitio y el contenido que consultan a mí me va a hacer recomendaciones para que con un solo clic yo ya pueda entrar directamente a este contenido que es el más consultado. tenemos la parte de crear extracciones directamente en el navegador en este caso pues así como lo hacíamos con Desktop ahora desde el navegador ya podemos crear extracciones para ahorrar tiempo y no tener que ir a Desktop sino directamente desde acá desde el navegador ejecutar la extracción tenemos otras mejoras y funcionalidades que se incorporaron en esta versión como por ejemplo mejoras en Ask Data mejoras en Explain Data y la parte de edición de los tooltips o de las descripciones emergentes en el navegador y además de esto pues mejoras en varios de los conectores que ofrecemos ya como parte de nuestra plataforma. Vamos a la versión 2020.1 en donde tenemos pues básicamente la incorporación de parámetros dinámicos anteriormente los parámetros nosotros los definíamos y se quedaban estáticos se quedaban con la información que teníamos en ese momento y si necesitábamos refrescar la información de los parámetros teníamos que volver a publicar los libros de trabajo con esta versión los parámetros dinámicos ya no es necesario republicar automáticamente los parámetros se van a actualizar en base a la información que traigo y que ha sido actualizada es decir ya no son estáticos ya son dinámicos ya se van a actualizar automáticamente después tenemos los cálculos de radio por distancia ahora nosotros podemos definir un radio dentro de tablo para identificar por ejemplo en un banco cuántas sucursales tengo en un radio de un kilómetro y ver si realmente vale la pena tener estas sucursales tan cercanas podemos hacer este tipo de análisis o cuántos hospitales tengo cerca o cuántos milisúpers hay cerca para identificar cuál es la competencia que tengo en un rango de un kilómetro por ejemplo tenemos las animaciones en las visualizaciones la exportación sencilla de dashboards en este caso podemos exportar de una manera más fácil a imágenes a pdf a powerpoints todo este tipo de cosas y bueno pues tenemos otras mejoras como por ejemplo mejoras en explain data tenemos la parte de mejoras en la parte de mapas tenemos un conector ahora hacia impala antes teníamos el de hive o más bien el de Hadoop que nos permitía ir a hive o a impala ahora tenemos uno específico para impala y bueno pues siempre también se están mejorando las apis para robustecer la capacidad o la extensibilidad de tableau a través de las apis vamos a ver esto como se ve directamente en tableau desktop los parámetros dinámicos como yo les decía ahorita nosotros simplemente generamos un parámetro de esta forma crear parámetro le vamos a decir que es cadena que venga de una lista y añadir los valores desde pues probablemente el municipio anteriormente estos valores eran fijos ahora cuando yo actualizo la información y llegan nuevos municipios estos se van a ver reflejados en mi parámetro sin la necesidad de que yo tenga que republicarlo o modificar este parámetro de forma manual esto ya va a ser dinámico y de manera automática el cálculo de distancia es este de acá el que yo les decía que nosotros podemos establecer un radio de cierta distancia para entender por ejemplo en este caso cuántas sucursales tengo en un radio de 500 metros de 800 metros y bueno pues básicamente lo que hacemos acá es utilizar una funcionalidad que se llama buffer haciendo make point la latitud y la longitud y diciéndole cuál es el radio que quiero tener y cuál es la unidad que voy a utilizar en este caso yo puedo decirle ¿sabes qué? quiero que lo hagas cada 950 metros que me definas el radio cada 950 metros aplicar y aceptar y vean mi radio ya creció y puedo entender en un radio de 950 metros cuántas sucursales tengo por ejemplo aquí en esta sección yo tengo en un radio de 950 metros tengo 4 sucursales estas son sucursales bancarias y en este caso pues podría entender si vale la pena o no incorporando otro tipo de valores para hacer el análisis por ejemplo aquí yo podría decir que la captación de fondos la traigo en el tamaño y puedo entender que de estas 4 sucursales que tengo en este radio esta de acá es la que menos me está dejando entonces probablemente vale la pena ya no utilizarla y finalmente tenemos la parte de animaciones que básicamente nos van a permitir entender de una manera más clara cuál es el cambio que hay por ejemplo en este análisis de tiempo cuál es el cambio que hay entre un año y en otro de una manera más dramática me permite ver cómo se hicieron estos cambios estas son las animaciones que tenemos dentro de de Tableau ya se incorporaron en esta nueva versión ¿cómo las puedo incorporar acá? pues aquí es muy sencillo me tengo que ir a la parte de hoja de trabajo déjenme decir acá análisis ¿dónde era? déjenme acuerdo animaciones en formato nos vamos a animaciones ¿sí? aquí yo puedo decir que se activen para todas las hojas de mi libro de trabajo o las puedo desactivar y decirle solamente quiero que aplique para esta hoja seleccionada lo activo lo desactivo y le puedo decir cuál es la duración por ejemplo aquí le pongo dos segundos y va a ser todavía más lento el el cambio entre un año y el otro para que me deje ver qué tan dramático pudo haber sido el cambio entre un mes y el otro estas son las animaciones ¿de acuerdo? vamos a regresar a nuestra presentación pero antes voy a revisar si hay alguna pregunta Fer hay una muy interesante que te la dejé para que la responda a vos de todas formas tenemos más o menos unos tres minutos perfecto dice ¿se tiene información si se van a sumar los gráficos a los disponibles? la realidad es que no hay información de eso pero lo que sí pueden utilizar son las extensiones en las extensiones ustedes pueden utilizar la galería se los voy a mostrar rapidísimo acá yo puedo agarrar un tablero que pudiera ser por ejemplo déjenme ver un tablero que tenga hecho por ejemplo este de acá yo puedo agarrar las extensiones e ir a la galería y acá por ejemplo yo puedo agarrar y decir ¿sabes qué? quiero la de Sankey Diagram le doy click lo descargo lo incorporo dentro de mi carpeta de extensiones y de una manera guiada yo puedo crear este gráfico sin la necesidad de hacer los 30 pasos que se necesitan pero esto es una extensión de alguna manera utilizando las extensiones se van se van incrementando el número de gráficos que podemos utilizar por ejemplo tenemos el drill down tree este es una extensión también que podemos utilizar que me va a permitir utilizar este tipo de gráficos sin la necesidad de que tenga yo que construirlo y seguir una serie de pasos que son a veces muy complejos pero pues sí de alguna manera con las extensiones podemos o crecimos en la cantidad y el tipo de gráficos que ofrece ese tablero ¿de acuerdo? utilizando las extensiones simplemente la descargamos la instalamos dentro de la carpeta de extensiones o la depositamos dentro de la carpeta de extensiones y vean lo que sucede acá cuando ya la tengo guardada yo dentro de la carpeta le doy click en mis extensiones tengo que navegar a donde está esta carpeta que en este caso tendría que identificar donde tengo instalado tabló déjenme ver aquí debe estar Fernando no me acuerdo donde lo tengo instalado bueno aquí hay una carpeta donde justamente generamos que se llama extensions ahí guardamos estas extensiones y lo único que tenemos que hacer es utilizarlas seguir los pasos y podemos incorporar nuevas visualizaciones nuevos gráficos ¿de acuerdo? ok bueno vamos a ver ahora que hay de nuevo en la versión 2020.2 mejoras en explique los datos ahora los autores que van a utilizar explain data pueden controlar cuáles son las columnas que se van a correlacionar para mostrarnos un resultado en explain data tenemos el control de conjuntos sets ¿sí? con los nuevos con los dos nuevos modos de selección que ofrece tabló las acciones de conjuntos son más eficaces que la versión anterior tenemos la parte de control de conjuntos sets nosotros podemos decidir que queremos mostrar o el conjunto lo podemos mostrar como un filtro ¿sí? para que nos aparezca esta información ya seleccionada y de manera dinámica vamos a seleccionar cuáles son los valores que queremos que formen parte de este set o de este conjunto tengo la parte de las relaciones que desde mi punto de vista es uno de las releases más fuertes o de las nuevas features más fuertes que ha hecho tabló en los últimos por lo menos tres o cuatro versiones que nos va a permitir combinar los datos de una manera todavía más sencilla de una manera más robusta y lo más importante es que internamente tabló va a trabajar de una manera totalmente distinta como lo hacía anteriormente y nos va a entregar un mucho mejor rendimiento ahorita vamos a ver rápidamente cómo está esta funcionalidad tenemos la actualización de datos incremental en tabló prep antes solamente podíamos generar o regenerar el extracto ahora ya podemos hacer actualizaciones o cargar solamente los deltas directamente en tabló prep tenemos nuevas vistas administrativas dentro de tabló server tenemos la parte de métricas dentro de tabló que ahorita se las voy a mostrar para que vean cómo funciona y también tenemos la parte de que podemos cargar un libro de trabajo desde el web desde web nosotros podemos traer un libro de trabajo y publicarlo directamente en tabló server sin la necesidad de hacerlo desde tabló desktop obviamente para ahorrar tiempo y vaya una serie de mejoras como por ejemplo el conector hacia Salesforce de tabló prep builder mejoras en ask data tenemos la parte de que se incorporó tabló mobile para blackberry para aquellas empresas que siguen utilizando blackberry por el tema de seguridad tenemos la parte de se incorporaron los dashboards en la parte de linaje de los datos anteriormente no teníamos esa opción no llegamos a ese detalle ahora ya lo podemos hacer entonces vamos a ver rápido estas funcionalidades dentro de tabló estamos pasados un poquito de tiempo continuemos un poquito a ver si la gente se puede quedar creo que vale la pena ver esta última parte ok mire lo voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda Sebastián en 5 minutos terminamos aquí por ejemplo yo genero un conjunto como siempre lo he hecho en donde ya tengo seleccionadas estas digamos estas sucursales dentro de mi conjunto aquí lo que podemos hacer es mostrar el conjunto y cuando lo mostramos va a aparecer por default con esos valores ya seleccionados el usuario obviamente puede ir seleccionando otros valores y se le van a ir pintando pero por default yo ya le estoy dejando seleccionados unos valores al usuario la relación es que esto es algo de lo que quería hablar con ustedes y mostrarles que creo que es la funcionalidad más fuerte que traemos acá es yo puedo hacer una nueva conexión yendo hacia Excel nuestra super tienda y vean como se va a comportar ahora la parte de toda la relación que puedo hacer con las tablas traigo las compras y dentro de compras yo puedo abrir y meter las devoluciones o bien puedo quitar las devoluciones cierro y después las traigo a esta parte de acá y aquí me va a decir obviamente me va a intuir oye ¿sabes qué? esta es la columna a través de la cual puedes hacer las uniones pero además de esto puedes aplicar opciones de rendimiento donde vas a definir la cardinalidad de si es varios a varios uno a muchos muchos a uno y además la integridad referencial que vas a tener al momento de que estás haciendo la unión de las dos tablas esta para mí es un feature increíble que nos va a ayudar mucho en el tema de performance mejorar el performance dentro de tablón ¿de acuerdo? ok bueno ya voy a terminar prácticamente estamos ah les voy a mostrar rapidísimo nada más lo de las métricas las métricas son estas de acá son indicadores que ya tenemos pero aquí me está marcando un errorcillo porque ya tengo un rato conectado pero las métricas básicamente son estas tarjetas que nosotros vemos aquí la idea de estas métricas es que los usuarios cuando entren a tabló server online tengan estas métricas de forma automática y esto ¿cómo lo generamos? pues muy sencillo nosotros podemos entrar a un tablero al que ustedes quieran por ejemplo aquí en default puedo seleccionar cualquier tablero que quiera nada más que ahora déjenme ver por ejemplo yo puedo tener este tablero tengo este punto ah perdón algo pasó que me desconectó a ver vamos a ver voy a iniciar la sesión listo yo puedo seleccionar cualquier punto de mi gráfico y voy a la parte de métricas al momento de hacerlo le digo crear ok le digo que el sobre escriba y entonces cuando me voy a la parte de explorar y me meto por ejemplo a esta carpeta yo ya tengo aquí directamente esas métricas creadas sin la necesidad de haberlas construido simplemente le di dos clics y ya le aparecen aquí están disponibles para el usuario final y finalmente ¿qué viene para la versión 20.3? lo primero es escribir en bases de datos externas con Tableau Prep anteriormente con Tableau Prep solamente podíamos escribir archivos sbs o a extractos ahora ya vamos a poder guardar esta información de Tableau Prep en bases de datos directamente viene la parte de funciones o las advertencias de calidad perdón advertencias de calidad de datos en Tableau Desktop ya los usuarios desde Desktop van a poder ver los Quality Warnings cuando va a haber algún cambio en la tabla van a poder utilizar las funciones del modelado predictivo ya van a poder utilizar funciones predictivas dentro de Tableau Desktop directamente aparece el operador IN para los cálculos esto es bastante útil me gustó mucho en un case por ejemplo ya nada más va a decir when IN cuando se encuentre dentro de cualquiera de estos valores ponle este valor esa es bastante útil y vaya a otras funcionalidades mejoras en la parte de exportar botones se van a mejorar las imágenes en las extensiones de los tableros soportamos funcionalidades nuevas para Google BigQuery y sobre todo ya estamos certificados ahora en el conector de SAP HANA listo pues por mi parte es todo se los agradezco mucho y bueno pues es un placer estar aquí con ustedes como ya se los había mencionado Fernando creo que sin duda todos por dentro cuando dijiste el operador IN para el case que sacaría el IN aplaudimos la verdad creo que es una de las funcionalidades que estamos esperando hace rato así que gracias por compartirlo para ir cerrando un poco la reunión desde ya agradecerte Fernando por la participación y la presentación sin duda me encantó creo que fue muy dinámico espero que a todos les haya gustado por otro lado les pido por favor que llene la encuesta que les fui compartiendo en el chat de todas formas después la voy a subir en la comunidad la idea de esa encuesta es saber un poco qué es lo que les gustaría que compartamos que les mostremos qué quieren aprender qué problemas tienen algo que anoté acá recién con el tema de la pregunta que habían hecho de los nuevos gráficos bueno si están interesados en utilizar extensiones podemos hacer hasta una sesión para mostrar cómo se hace una extensión cómo podemos armar algo mismo podemos armar un WebDirect Connector para el que no lo ha utilizado antes es bastante sencillo poder conectarse a otros sistemas y poder hacer una integración con Tableau bueno son ideas pero la idea es como había comentado al principio de las reuniones esto es una comunidad esto es para nosotros esto es para poder compartir experiencias problemas comentarios lo que sea es para que nosotros podamos crecer dentro de Argentina así que todo lo que quieran por favor utilicen el canal oficial de la comunidad súmense compartan iremos compartiendo iremos subiendo post información de las próximas reuniones y bueno espero que sea que les haya gustado esta primera presentación para todos nosotros así que ya bueno muchas gracias y bueno cuando tengamos la presentación lista para compartir lo que es el record y la presentación la voy a subir también en en la comunidad para que la puedan volver a escuchar excelente muchas gracias muchas gracias a todos que tengan una buena noche ya en en Buenos Aires acá todavía es tarde pero que estén muy bien y gracias muchas gracias Fernando gracias a todos gracias a ti Sebastián cuídense bye 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 gracias Gracias por ver el video.